Comenzamos con la intervención de Ángel Arenaz-Gombau, director técnico de Audio-Tec, Ingeniería Acústica y Control de Ruido, donde nos va a explicar los ensayos de aislamiento acústico como herramienta de diagnóstico. Hola, buenos días a todos. En mi presentación voy a dar una exposición del por qué considero importante tener en cuenta la ejecución de ensayos acústicos en el momento de hacer el informe de evaluación del edificio. Cuando preparé la ponencia, una de las cosas que me planteé en un primer lugar era en qué casos se pueden considerar necesarios. Yo considero que no debe ser algo que esté tabulado, es decir, hay que hacer diez ensayos, o quince, o cinco. Hay que ser algo que el técnico valore en el momento en el que va a ver el edificio. Nos podemos encontrar situaciones y asistentes en las cuales a priori no va a haber que modificar nada. Se cuenta con contar con la misma estructura, la misma composición de paramentos y a lo mejor son rehabilitaciones o por motivos de quejas de que unos vecinos se oyen a otros. Entonces, en esos casos es importante hacer un ensayo acústico para saber cuál es la situación real en la que se encuentra el edificio, porque las paredes pueden tener yesos, se pueden aprimiar a vista, parecer que todo está perfecto, pero en cambio podemos haber percibido que haya quejas o que haya denuncias entre unos vecinos y otros. Hay otras ocasiones en las que también impera el sentido común. Si nos encontramos una situación en la que el edificio está derruido, no existen ventanas o hay unas grietas que ya se prevé de inicio que se van a acabar tirando esas paredes en esa rehabilitación, no tiene sentido hacer un ensayo acústico. O sea, ya queda a nivel de criterio del técnico en qué ocasiones sí que se ve importante el poder realizarlo y en qué otras ocasiones es obvio de que no tiene ninguna razón de ser el gastar dinero, gastar tiempo o invertir en algo que o bien se va a tirar de fijo o bien que las condiciones no permiten el llegar a ensayar. Otra de las causas por las que se puede considerar necesario es porque visualmente el informe de evaluación del edificio se plantea inicialmente como algo visual, o sea, se ve si hay grietas, si hay, pues eso, la ventana, le faltan los cristales, pues ahí visualmente ya determinar que hay un problema y saber que ahí va a haber que adoptar una solución. Hay otras ocasiones en las que el edificio está ya construido, estás dentro de las habitaciones, pueden estar más sucias, más limpias, pero todo parece que está perfecto a priori. Pero ¿qué pasa? Que puede haber defectos de ejecución ocultos que no se han detectado, o sea, puede haber suelos corridos entre distintos usuarios, con lo cual, cuando se ande en esta vivienda, se va a ir en la de al lado, es algo muy típico en viviendas adosadas. Puede haber techos que parece que hay continuidad en el techo y que están todas selladas las juntas, pues luego resulta que por arriba han dejado huecos. También en viviendas adosadas nos hemos encontrado muchos casos en las guardillas, que a veces por ahorrar han hecho un techo continuo entre varias viviendas. Tú subes a la guardilla, parece que tiene su techo, que está todo perfecto, pero luego lo único que separa una vivienda de la otra es una placa por un lado y otra placa por el otro. O en casos de suelos en los que, incluso habiéndose instalado un suelo flotante, se pueden dar casos de puentes acústicos que al final todo el taconeo, los ruidos que se generan en este suelo por vía estructural, se acaban transmitiendo por este punto al recinto de abajo. Entonces, esa es una de las causas por las que a veces es conveniente tener un ensayo. Si tú sabes que hay un suelo flotante, pero el vecino de abajo insiste en que no hace más que oír a los tacones del vecino de arriba, ahí es que puede haber un problema. Entonces, habría que cuantificarlo, porque a lo mejor no se da en caso en todas las habitaciones o solo en algunas, habría que ir viendo. También nos podemos encontrar en construcciones antiguas que lo que imperaba un poco era la seguridad de que las paredes no se cayeran, que estuvieran bien unidas entre otras. A lo mejor no se han podido decir, no, aquí hay una doble pared, pero en cambio, cuando tose el vecino de abajo, pues también ahí podemos prever que a lo mejor hay o bien conexiones o bien que los materiales aislantes, sobre todo en viviendas de hace muchos años, se han podido degradar, ir cayendo ese material hacia abajo y dejar huecos por la parte de arriba. Como comentaba Ana, eso se puede ver a través de termografías, pero también se puede evaluar con un ensayo acústico, saber si realmente hay un problema o no hay un problema ahí. Otra de las opciones es, para lo que pueden servir los ensayos acústicos, es para determinar las propuestas de mejora. Podemos ir a una casa, ya sabemos, por una cata que se haya hecho o raspando el yeso o porque esté así ya la vivienda, que aquí hay un ladrillo de un tipo. Pero aquí vamos a hacer una rehabilitación porque los vecinos se oyen entre ellos y lo que quieren es mejorar esas viviendas, que son ya antiguas, ver cómo se puede conseguir. ¿Qué es lo que pasa? Que el trasdosado que se vaya a hacer o la solución que se vaya a proponer puede ser más potente o menos potente. Si no sabemos cuánto aísla inicialmente esta pared, pues a lo mejor estamos sobredimensionando la solución o al revés, nos podemos estar quedando cortos. A lo mejor a primera vista parece que va a ser una pared muy potente y luego resulta que el aislamiento de inicio son 35 decibelios. Por mucho trasdosado que pongamos probablemente nos va a causar, si ponemos un trasdosado sencillo, no vamos a acabar de solucionar el problema del todo y en cambio poniendo un trasdosado más potente sí que lo podemos solucionar. Y a lo mejor lo contrario, partimos ya de un aislamiento de 40 y pico decibelios y sabemos que con una solución ganando menos, comiendo menos espacio en los recintos de trasdosado, puede también ser una solución efectiva. Otra situación en la que se puede considerar necesario realizar ensayos acústicos es cuando no tenemos claro qué tipo de transmisión de ruidos hay entre recintos. Es muy típico y lo solemos encontrar en la práctica de que a lo mejor en recintos de instalaciones nos comentan los vecinos de nos hemos gastado una millonada en intentar solucionar el problema del cuarto de ascensores y no hemos ganado nada. Y lo que han hecho ha sido forrar todas las paredes, poner falsos techos, poner trasdosados, suelos flotantes. Luego los apoyos del ascensor al paramento original no han puesto ni un amortiguador. Con lo cual muchas veces a lo mejor el problema no era por vía aérea y las soluciones adoptadas no deberían haber ido encaminadas a ellos, sino que a lo mejor simplemente poniendo los amortiguadores se hubiera solucionado el problema. Pues también a partir de ensayos acústicos o de un estudio acústico previo se puede determinar a priori en qué casos puede ser necesario el hacer un tratamiento a mejorar ruido aéreo o en qué casos se puede considerar necesario hacer un tratamiento a ruido estructural o a vibraciones que generan las instalaciones. Otra de las cuestiones por las que puede ser necesario realizar ensayos acústicos es cuando existen requisitos normativos. O sea, con carácter general, comentaba antes Luis, en las edificaciones y asistentes el informe de evaluación del edificio es voluntario. Con lo cual también se busca que con la modificación que va a haber del DBHR que no sea exigible las mediciones in situ, que no sea un requisito exigible de verificación final. Pero una cosa es lo que se diga a nivel de normativa básica nacional y otra que luego existan comunidades autónomas o municipios que te han contemplado otra serie de cosas. De hecho, hay municipios que te dicen que toda obra que se realice en un edificio o cambio de uso que se realice en un edificio debe cumplir con los requisitos del DBHR. Con lo cual, si en un bajo actualmente tenemos unas oficinas y le quieren dar un cambio de uso a uso de viviendas, hay ayuntamientos que están exigiendo que esas viviendas cumplan con requisitos del DBHR y que incluso se verifique y se certifique al final de obra de que cumplen con esos requisitos. Lo mismo ocurre con instalaciones existentes. Prácticamente en casi todos los ayuntamientos, cuando una instalación existente, ya puede ser de hace 30 años, 40 años, causa un problema y se mide, obligan a la comunidad de propietarios a que esa instalación existente deje de originar ese problema. Con lo cual, a lo mejor un ascensor, antes no da problemas, se ha desequilibrado o los amortiguadores se han deteriorado, empieza a darlos, pues es obligatorio el hacerlo. Entonces, en esos momentos que existen requisitos normativos a cumplir, pues también es necesario realizar ensayos para saber en qué punto o en qué momento tenemos el problema. Si es un problema de que nos estamos pasando por 20 decibelios o nos faltan dos para cumplir con el requisito normativo. Dentro de lo que ya es un poco más específico de los cuatro campos que explicó Teresa al inicio de la charla, voy a explicar un poco en qué momento se pueden considerar convenientes la realización de ensayos acústicos. Cuando estamos hablando de ruido exterior, nos podemos encontrar muchas situaciones. Nos podemos encontrar desde viviendas que se van a rehabilitar, al lado de calles con muchísimo tráfico o próximas al paso de aviones o de paso de ferrocarriles, o nos podemos encontrar zonas residenciales que no tienen por qué ser de nueva construcción, a lo mejor zonas rurales de hace ya bastantes años en los cuales ahí existe un edificio o existe una vivienda. Entonces, también aquí tiene que imperar el sentido común. Si el ruido exterior es muy bajo, las ventanas que hay son razonablemente buenas, no va a ser un problema el ruido exterior dentro de esa vivienda. Mientras que en otro sitio, aunque la ventana sea buena, a lo mejor no es lo suficientemente buena como para evitar que el ruido de tráfico pueda incidir en el interior. Entonces, ahí se puede o bien obtener información, como comentaba Teresa, de los mapas de ruido que puedan existir en el municipio. Por desgracia, en España solo ha sido obligatorio realizar mapas de ruido en municipios de más de 100.000 habitantes. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si vives en un municipio de menos de 100.000 y no ha sido obligatorio realizar el mapa de ruido y no lo ha querido hacer el ayuntamiento de forma voluntaria, pues vamos a carecer de esta información. El utilizar información por defecto es una alternativa que yo discrepo un poco con ella porque el hecho de que una ciudad de 50.000 habitantes tenga una avenida con dos carreras en un sentido y dos otro, simplemente que porque sea una zona residencial se considere que el ruido a nivel día es de 65 decibelios o menor de 65, pues yo considero que no debería ser así porque a lo mejor no se puede generalizar por defecto en un mismo municipio que todas las zonas residenciales tienen el mismo nivel de ruido. Puede variar muchísimo. Puede haber zonas que hay un ruido de 70 y pico decibelios y a los 200 metros, otras zonas que a lo mejor hay 50. Con lo cual, ya hay comunidades autónomas que dentro de su propia normativa lo que obligan es, cuando se va a construir o hacer unas rehabilitaciones para un cambio de uso a viviendas, que se haga un estudio acústico previo únicamente de la zona donde se encuentra el edificio, para saber el nivel sonoro real que hay en el exterior y en consecuencia, pues decir, si las ventanas o las fachadas que se van a ejecutar o que se van a rehabilitar tienen que tener unas mejores prestaciones o peores. Otro de los factores que determina la necesidad de poder llevar a cabo ensayos es la visualización inicial. Si vemos ventanas antiguas con cristales sencillos que no ajustan de madera ya medio carcomida, no tiene sentido el llevar a cabo un ensayo. En cambio, habrá otras ocasiones en las que sí que tenga sentido porque ya se vean unos mejores acabados de ventanas. Si son zonas tranquilas, a lo mejor no se hace el ensayo, pero si son zonas ruidosas se puede hacer un ensayo previo porque a lo mejor ya las prestaciones que tienen esos cerramientos ya son suficientes. Y como comentaba Teresa, la parte ciega normalmente no suele ser una parte problemática dentro del aislamiento acústico de fachadas, porque casi todas tienen ya una doble cámara y aunque tengan una cámara sencilla, siempre el aislamiento más débil va a ser el aislamiento de la zona de ventanas. También el aprovechar ahora prácticamente casi toda la obra de rehabilitación que se está haciendo es por temas térmicos, para mejorar la envolvente térmica de edificios. Con lo cual, si se puede aprovechar que se está haciendo esa envolvente térmica de forma transversal, también tener en cuenta la variable acústica, pues es el momento adecuado para poder hacer un ensayo de la situación existente y decir, pues mira, las ventanas acústicamente ya funcionan bien, si llegan ustedes con la actuación térmica únicamente orientada a fachadas. O determinar, oye, las ventanas no isla bien acústicamente, habría que cambiarlas, con lo cual térmicamente se tenga en cuenta este dato, porque a lo mejor habría que buscar unas ventanas que funcionen bien tanto térmicamente como acústicamente. Dentro de lo que es la metodología de realización de ensayos de fachadas, habrá mucha gente de los que estáis aquí presentes que sepáis de sobra cómo se hace un ensayo de fachadas, pero por si alguno no lo tuviera claro, esas medidas tienen que ser siempre bajo una normativa. O sea, no es decir, voy, doy dos voces y si no lo oigo dentro, pues esos que está bien y si no están malos. O sea, hay normativas que son normativas internacionales, ISO, trasladadas a la normativa europea y luego incorporadas a la normativa española, como normas UNE. La norma de fachadas te dice que tienes que generar un ruido que transmita en toda la fachada un nivel homogéneo, o sea, no tiene que haber diferencias entre un punto de la fachada y otro punto de la fachada. Pero se mide recinto a recinto, o sea, no se evalúa el aislamiento de la fachada de las diez viviendas de este edificio. No, cada aislamiento de fachada va particularizado recinto a recinto. Hay que medir con equipos que cumplan metrología legal y otro tipo de requisitos normativos de calibración que están contemplados dentro de las normas de ensayo y hay que medirlo en bandas de frecuencia, en bandas de tercio-octavo, porque hay elementos que a lo mejor tienen el mismo aislamiento global, por ejemplo, puede haber ventanas que tengan el mismo aislamiento global, pero en cambio unas se comportan mejor a bajas frecuencias y otras mejor a altas frecuencias. Con lo cual, si a lo mejor el problema es de ruido de tráfico, que es un ruido en bajas frecuencias, pone una ventana que aísle mucho, pero solo en altas frecuencias a lo mejor te quedas como estabas y habría que poner ventanas que tengan un buen comportamiento en bajas frecuencias. La forma de realizar los ensayos, lo que se hace es que se genera el ruido en el exterior de la fachada. Ese ruido que se genera en el exterior se mide también en el exterior de la fachada, a unos dos metros de la frontal de la fachada. En caso de ventanas en primera planta, pues lo que se hace es que se pone un trípode y el micrófono queda a la altura de la ventana de la vivienda. Por defecto, si mediamos en una tercera o cuarta planta, pues el micrófono se podría sacar desde la propia ventana hacia el exterior a una distancia de dos metros. Entonces, se toman valores en emisión fuera de la vivienda y valores en recepción dentro de la vivienda, como mínimo en cinco posiciones, distribuidas espacialmente dentro del recinto. Y también se miden las condiciones del tiempo de reverberación que hay dentro del recinto para hacer las correcciones oportunas. Entonces, con una resta frecuencia a frecuencia, se puede obtener el aislamiento entre el exterior y el interior, que eso nos daría el dato de partida. Si en el DBHR los aislamientos acústicos se piden en función del ruido exterior, entonces, en zonas tranquilas, que a lo mejor valdría con 30 decibelios de aislamiento de partida, si hacemos un ensayo y ya vemos que tenemos esos 30 decibelios, pues nos puede ser suficiente. En cambio, en una zona muy ruidosa, con ruido de tráfico superior a 70, 75 decibelios, un aislamiento de 30 decibelios que podríamos haber ensayado inicialmente, veríamos que nos estamos quedando muy cortos y podemos hacer una inversión en rehabilitación de ese edificio, poner unas ventanas que a lo mejor a priori térmicamente van a aislar bien, pero si no se ha tenido en cuenta la variable acústica, al final el usuario de esa vivienda va a tener quejas del ruido exterior. Lo mismo se plantea a la hora de aislamientos entre distintos usuarios. Dentro de un mismo edificio nos podemos encontrar muchísimas casuísticas, desde recintos de máquinas colindantes con recintos protegidos, recintos habitables con recintos habitables, recintos protegidos con recintos protegidos. Entonces, en esa inspección visual inicial, lo que se hace es ver un poco qué colindancias hay, cómo están interactuando unos recintos respecto a otros. ¿Para qué? Para centrar los esfuerzos o las propuestas de mejoras en donde pueda haber problemas. A lo mejor aquí el problema principal es que, cada vez que el ascensor arranca o para, en el salón, pues, pegas un brinco en el sofá porque te pega un golpe de arrancada o de parada el motor, porque ahora hay muchas rehabilitaciones que, al no existir cuarto de ascensores, se pone el propio motor del ascensor en el hueco del ascensor y las vigas las unen rígidamente a los paramentos y asistentes. Y hay veces que incluso casi la viga se mete dentro del salón del vecino de la planta del ático. Con lo cual, ese tipo de cosas, también hay que tenerlas en cuenta a la hora de ver si es necesario hacer un ensayo o incluso para saber qué aislamiento partimos para optimizar las propuestas de medidas correctoras que se pueda hacer. También sabiendo qué sistemas constructivos existentes hay. Si vamos y vemos que es un edificio antiguo, pero que tiene una junta de dilatación entre paramentos, sabemos que los dos son paramentos de fábrica, a lo mejor de un pie de ladrillo, porque había casas que hay burradas de aislamiento ya inicial, pues, a lo mejor no tiene mucho sentido llevar a cabo un ensayo de aislamiento acústico. Pues, dices, habiendo junta de dilatación, partiendo ya de dos cerramientos, que ya cada uno por sí solo casi tiene que aislar más de cuarenta y pico decibelios, a lo mejor no tiene mucho sentido, salvo que los vecinos te expresen de que han tenido molestias y entonces puedas sospechar de que hay posibles puentes acústicos. En cambio, a lo mejor, a la primera ya haces una roza y te da una cata y te das cuenta de que en esa cata de que partes entre distintos usuarios de una pared de siete centímetros de espesor, pues, también no te has sentido hacer un aislamiento acústico. Ya sabes que esa pared ni por asomo va a dar unas prestaciones acústicas para que a un vecino no le moleste el vecino de al lado. Y luego, también en función, pues, lo que comentaba Teresa, hay muchas viviendas antiguas que tienen techos de madera. A priori, pues, si tienen muchas capas, pues, probablemente, a ruido aéreo den bien, pero ¿quién sabe si tienen muchas capas o no? Entonces, a lo mejor se pueden hacer capas, pero a lo mejor ya tienen un suelo de grés arriba, no se quiere hacer una capa, pues, para ver si realmente puede haber molestia o no molestia, se puede hacer un ensayo de aislamiento acústico y saber de qué dato de aislamiento a ruido aéreo se parte o a ruido de impacto se parte. También, en función de otras actuaciones transversales y por temas térmicos, ya se van a poner suelos radiantes y ya se va a llevar a acometer una ejecución de suelo, pues, a lo mejor, saber a priori qué valores tiene ese suelo de aislamiento acústico. Si ya sabemos que a priori cumple, pues, nos da igual un poco cómo se ejecute esa mejora a mayores, porque sabemos que ya partimos de algo que está muy bien. Pero, en cambio, si vemos ya a priori que es un aislamiento muy débil, a lo mejor en ese punto tenemos que empezar a tener en cuenta que a lo mejor no vale componer una simple lámina de 3 milímetros, que eso es lo que a priori está previsto. A lo mejor ya tienes que irte a unos sistemas más potentes de suelo flotante porque tu situación inicial es una situación desfavorable y eso solo te lo puede determinar un ensayo. Si no haces un ensayo, tú ves, el suelo en un principio es coherente y tal. También, en cuanto a cómo hacer los ensayos, pues, igual que os comentaba antes, hay normas nacionales e internacionales que regulan sobre ello. También hay que medir, en bandas de tercio-estava, hay que medir con fuentes sonoras o ni direccionales porque lo establece la normativa, no vale medir con un altavoz cualquiera o unos altavoces de los que podéis ver en bares o tal, no, tienen que ser ya unas fuentes homologadas y actualmente se está aplicando la norma, la 144, pero ha sido sustituida en 2014 por otra norma, por la 16.283. Esa norma tiene un método simplificado, bueno, simplificado, un método estándar que es similar al que se empleaba para aislamientos a ruido aéreo con la norma anterior, o sea, con una posición de fuente se emite, se genera una emisión, se mide la emisión, se mide la recepción y también por una diferencia banda a banda de frecuencia se obtiene un valor global. La nueva norma te permite a mayores medir sin posiciones discretas, sino con un técnico en uno de los dos recintos y haciendo una serie de giros con el micrófono. Esta norma ha sustituido y reemplazado a la anterior, con lo cual habrá normativas que hagan referencia que las comprobaciones se van a hacer con la norma anterior, pero habrá otras que si dicen que se harán con la norma anterior o norma que la modifique sustituya, con lo cual ya habría que hacer todos los ensayos con la nueva norma. Ese es un dato también a tener en cuenta en función de la normativa local que hay en cada lado. Y los ensayos a ruido de impacto se hacen con una máquina que tiene cinco martillos, esos martillos van cayendo alternativamente y se mide en el recinto receptor, en el recinto de abajo, se genera el ruido en varias posiciones distribuidas en el recinto superior y se mide en el recinto inferior qué nivel de ruido transmite. A partir de esos valores pues tenemos ya unas curvas y unas gráficas de los valores de aislamiento y eso nos sirve pues para ver si a lo mejor el promotor quería ya unos requisitos previos en esa rehabilitación, ver si ya se cumple con ellos o a partir de esos datos ver qué propuestas de mejora se pueden hacer y de forma que se puedan optimizar. Ya para finalizar en lo que en lo relativo al ruido de instalaciones pues también si vemos que aquí la queja ya son de los vecinos que están enfrente a una climatizadora en azotea pues no hace falta a lo mejor medir en un inicio para saber si le molesta o no le molesta porque a lo mejor incluso ha habido denuncia o la acción de rehabilitar esa casa va más orientada a protegerse del ruido que había. Entonces en cambio si ya vemos que ha habido soluciones de poner silenciosos y apantallados pues a lo mejor en esos casos no se ve necesario. Y también para cuantificar el grado de molestia el ruido es algo muy subjetivo puede haber vecinos que lo que digan es que me molesta mucho no puedo dormir y luego vas a medir y los valores que hay están dentro de los límites permitidos por la normativa entonces como el ruido es tan subjetivo siempre es importante tomar un valor para poder saber si ese problema es real por mucho por poco o al revés es una queja porque al vecino del primero le fastidió que se gastara dinero la comunidad en arreglar el ascensor para el del cuarto y entonces el denuncia al grupo de presión que tiene al lado de su casa para que ya que se ha gastado el dinero también se lo gasten en su casa. Hay veces que directamente se ve como están las instalaciones ya si de ruido estructural o ruido aéreo si ya directamente es un problema de ruido si ves que está fatal la maquinaria pues a lo mejor no hace falta medirlo pero habrá otras ocasiones que ya se hayan adoptado algún tipo de medidas o las calderas son silenciosas y saber si la transmisión es por vía estructural o por vía aérea habría que hacer unas pruebas y ensayos para determinarlo y luego para el caso de soluciones cuando hay actuaciones transversales y se va a colocar un ascensor por el exterior pues habrá que tener en cuenta si esa maquinaria de ese ascensor va a acabar transmitiendo ruidos a las viviendas que tenga a los lados o si se va a reubicar maquinaria de un lado a otro porque a lo mejor molestaban o por temas térmicos decían cambiar el tipo de caldera pues también saber que esa maquinaria pues tiene que tenerse en cuenta un ensayo para saber si en esa zona donde se va a ubicar no vas a quitar el problema de un lado para generarlo en otro y con ello pues finalizo mi exposición Muchas gracias